Doctor File Doctor File Un gran misterio, tan espeso como la niebla, cubre la vida y obra de uno de los personajes más importantes de nuestra historia nacional. Alabado por muchos y odiado por otros, no cabe duda que su influencia y sus acciones ayudaron a la independencia del país. Estamos hablando de Manuel Rodríguez, hombre cargado de valor y conciencia y que vivió como solo los héroes saben hacerlo, con rapidez y con una valentía a toda prueba. La brava existencia de Manuel Rodríguez se inició el 27 de febrero de 1785 en Santiago. La mayor figura patriota entre la patria vieja y la nueva fue un distinguido abogado y político, además de portar en su conocimiento estudios de filosofía. Manuel Rodríguez también poseía el arte de la guerra en su sangre. Su carrera como militar lo llevó a poseer el grado de coronel y a ser un referente popular único en su tipo. Toda esta experiencia de vida de Manuel Rodríguez se vio reflejada en el periodo de la Reconquista, cuando las tropas de los defensores del Imperio Español restablecieron su dominio en Chile. En este tiempo, Manuel Rodríguez aborda una posición de guerrilla, hostigando a las tropas con certeros ataques en San Fernando, Melipilla, Alue y Santiago. Así, bajo una férrea resistencia, Manuel fue formando el mito popular con hazañas de espionaje, camuflaje y arengas al patriotismo chileno, con frases como, aún tenemos patria, ciudadanos. Sin embargo, sus acciones tuvieron un costo. Manuel era un hombre peligroso que dominaba el ánimo popular y movía masas. Se dice que Manuel cayó muerto por órdenes de alto rango. Se dice que Manuel murió traicionado camino a la localidad de Tiltil. ¿Quién habrá sido realmente su asesino? ¿Quién dio la orden de ejecutar el atentado? ¿Cuál es el legado de este héroe de la patria? ¿En cuáles batallas participó y cuál fue su aporte a la independencia? Esta noche, Dr. File nos exhibe la vida, el legado, las acciones y la muerte. De Manuel Rodríguez, el hombre que la historia presenta como el guerrillero de la libertad. ¿Cómo les va? Ya estamos listos junto a Dr. File para esta noche de viernes, el nuevo día en que nos volvemos a encontrar, en este caso, con un capítulo más de la historia. Este domingo se conmemoran 201 años de la muerte de Manuel Rodríguez. Una figura enigmática y también que arrastra una muerte que hasta el día de hoy no ha sido del todo aclarada, Dr. File. Así es, capítulo relevante para hoy día, pero, como decimos, la última respuesta la van a tener allá en casa. Nosotros vamos a poner los antecedentes en la mesa. ¿Por qué es tan importante para todos nosotros, para los chilenos, recordar la figura de Manuel Rodríguez erdoíza? Porque durante los últimos dos siglos, la historia oficial no ha sido lo suficientemente justa con el prócer más popular y querido de la independencia de Chile. Un misterio de la historia ha cubierto como una niebla a esta figura clave de la reconquista, padre de la patria, ejecutado cobardemente por la espalda con un disparo, allá en Tiltil, el 26 de mayo de 1818, a eso de las 10 de la noche. Eduardo, cuando uno observa la historia que hemos tenido, cuando uno observa a los grandes historiadores de los últimos 200 años sobre la historia de Chile, Benjamín Vicuña Maquena, Barros Arana, entre otros tantos, uno observa una versión de la historia que afortunadamente hoy día está siendo revisada a partir, por ejemplo, no es el único, pero de autores precisamente como Guillermo Parbex, que acaba de publicar ahora en abril el libro ¿Quién asesinó a Manuel Rodríguez? y sobre la base de su investigación también y de los antecedentes históricos que ponen las cartas de Manuel Rodríguez, que las cartas de San Martín y de Bernardo Giggis, entre muchas otras, uno puede ahora, de alguna forma, bueno, contemplar una verdad que había sido oculta durante los últimos 200 años. Algo relevante lo vamos a poner en la mesa hoy día y, como lo dije, la última respuesta en este asunto histórico y en todo, la tienen los amigos y amigas allá al otro lado de la orilla. Aprovechemos de mandarle un saludo al profesor Guillermo Parbex, que estuvo con nosotros esta semana, justamente hablando a propósito del 21 de mayo, ahondando un poco lo que también habíamos comentado nosotros en la edición pasada sobre la guerra del Pacífico. Además, en un país que el día de hoy se sacude con informaciones que dicen que la historia va a ser un ramo que no será obligatorio, cuando la historia es tan importante de ser conocida para no volver a cometer los mismos errores. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Decía Dr. Fahel, decía la nota introductoria, y es conocido, que hay antecedentes de la vida de Manuel Rodríguez que son desconocidas y también particularmente de su muerte. Hasta el día de hoy existe una fuerte controversia de cómo se llegó a ese momento o de quién ejecutó finalmente a Manuel Rodríguez. Por eso quiero preguntar, ¿quién fue el autor material de la muerte de Manuel Rodríguez? Eduardo, la versión oficial, la versión del gobierno de Bernardo Higgins de la época y que ha permanecido hasta el día de hoy, es que el autor material del asesinato fue el teniente Antonio Navarro, que era teniente y comandante del batallón de los cazadores de los Andes. Entonces, él habría sido la persona, bajo esa primera versión, que le disparó por la espalda a Manuel Rodríguez, a una altura un poquito más abajo de la nuca. Tan pronto él cayó, los cabos Gómez y Agüero los remataron a bayonetazos y unos culetazos también en la cara que le deformaron la cara, lo desvistieron y lo dejaron arrojado ahí para que los animales se lo comieran sin ninguna misericordia ni respeto a esta persona. Esa es la versión oficial. Esto habría ocurrido, según las palabras también y toda esta visión, porque supuestamente Manuel Rodríguez tomó una daga y trató de escapar atacando a este teniente Navarro de este batallón. Esa es la versión oficial. Lo único que coincide es en el lugar donde ocurrió todo esto, que fue a unos 4 kilómetros al sur de Tiltil, en todo lo que se llama un sector que se llama la Cancha del Gato, frente a una hacienda que es el SAUCE y a eso de las 10 de la noche, entre 9 y media y 10 de la noche, fue ejecutado cobardemente por la espalda Manuel Rodríguez hace 201 años. Pero, esa es la versión oficial, han salido otras versiones que también inculpan, por ejemplo, a José Antonio Maure y a Severo García, que eran también miembros de este batallón de los Andes, cazadores de los Andes. Pero, la versión que uno tiene que contrastar con mayor fuerza hoy día, y poner sobre la mesa, en base precisamente a los antecedentes nuevos que hoy día, que estaban ahí presentes, pero que, afortunadamente, en este libro los hace evidentes Guillermo Parvex, y bajo las lecturas comparativas que me ha tocado hacer durante mucho tiempo, uno puede llegar a otra versión de la historia del asesinato y de su autor material. Según mi observación, que coincide también con los antecedentes nuevos y con todo esto, uno puede decir lo siguiente, Eduardo, que en realidad, el autor material del asesinato de Manuel Rodríguez fue el coronel Rudecindo Alvarado, quien era el comandante del batallón cazadores de los Andes. Entonces, el jefe, digamos, de ese batallón, y que tan pronto le hace el disparo por la espalda, contó con la colaboración de un soldado que se llamaba Parra, con los dos cabos Agüero y Gómez, y particularmente también con el sargento mayor Severo García de Sequía, todos argentinos, por cierto, y que fue primero Severo García de Sequía, que tan pronto cae Manuel Rodríguez, fue él el que le pegó unos sablazos en el cuello, en el torso, y después los otros soldados con los cabos lo remataron a bayonetazos, le pegaron unos culatazos en la cara, lo desvistieron y lo dejaron tirado ahí. Cuando Manuel Rodríguez tenía 33 años. Entonces, cuando uno observa realmente la revisión de la historia, esto es lo primero que uno tiene que decir. El que ejecutó fue precisamente Rudecindo Alvarado Argentino, por cierto. Pregunto, ¿quién fue el autor material, la mano que termina ejecutando Manuel Rodríguez, tratando de esclarecer esta niebla que se cierne sobre su muerte? Pero no podemos cerrar el episodio de su muerte sin hablar de quién fue el autor intelectual de la muerte de Manuel Rodríguez. Y esta es la pregunta también que nos va a ir metiendo en una historia mucho más profunda, Eduardo, porque para conocer a los autores intelectuales, uno tiene que retroceder el tiempo, particularmente a un día, el 22 de mayo de 1818. Ese día, los autores intelectuales se reunieron en el Palacio de Gobierno de Chile, que es el actual Museo Histórico Nacional, que está en la Plaza de Armas, se reunieron ahí los autores intelectuales. Y según lo que a mí me corresponde decir, es que al anochecer de ese día, el coronel Rudecindo Alvarado llamó al teniente Antonio Navarro, de estos cazadores de los Andes, argentinos todos, por cierto, y fueron al Palacio de Gobierno por la noche. En el Palacio de Gobierno, lo recibió una figura clave de toda esta conspiración en contra de Manuel Rodríguez, que se llamaba Bernardo José Monteagudo, que oficiaba de auditor del Ejército de los Andes, que había ya llegado, al menos a Chile, en aquel momento dado. Bernardo Monteagudo los recibió y los acompañó todos juntos al despacho del Director Supremo Bernardo O'Higgins, quien estaba acompañado por Antonio Balcarce, que era un general también argentino, de todo lo que es esta... del Ejército de los Andes. Y fue en ese momento, ese día, esa noche, que Bernardo Monteagudo le ordenó a Rudecindo Alvarado y Antonio ejecutar y matar a Manuel Rodríguez... Alvarado. Alvarado, sí. Rudecindo Alvarado y Antonio Navarro. Por lo tanto, ahora, Bernardo Monteagudo se lo verbalizó ante la presencia silenciosa y cómplice de Bernardo O'Higgins y evidentemente del coronel que se llamaba Antonio Balcarce. Ahora bien, para sostener esto, precisamente es muy agradable recurrir a ciertos documentos que están en el libro y que me permito leer porque son palabras, en este caso, de Bernardo O'Higgins. ¿Qué era, según estos testimonios, bueno, la persona que más quería la muerte de Manuel Rodríguez junto con la muerte de los hermanos Carrera también? Y dice lo siguiente en una carta que le envió el 27 de agosto de 1817 Bernardo O'Higgins a José San Martín. Le dice lo siguiente, los imponderables males que hemos sufrido todos han tenido su origen en las ambiciosas miras de estos jóvenes audaces, haciendo referencia a los hermanos Carreras y a Manuel Rodríguez. Y dice lo siguiente, su existencia es incompatible con la seguridad, buen éxito y tranquilidad del Estado y ya no es posible tolerarlos más por tiempo. Es de rigurosa justicia, un ejemplar castigo en ellos y en todos los demás que hayan cooperado con sus desestables designios. Palabras escritas por Bernardo O'Higgins. Y también hay otro testimonio de Bernardo O'Higgins que también corrobora lo dicho en una carta a San Martín que fue hecha el 9 de septiembre de 1817 señalando los siguientes... Un día después de la anterior. Así es. Y dice, nada de extraño es lo que usted me dice acerca de los Carrera. Siempre han sido lo mismo y solo variarán con la muerte. Mientras no la reciban, fluctuará el país en incesantes convulsiones. Un ejemplar castigo a ellos y a los que lo siguen, Manuel Rodríguez. Y pronto, es el único remedio que puede cortar tan grave mal. Desaparezcan de entre nosotros los tres iniguos carreras. Júzguensele y mueran, pues lo merecen más que las mayores enemigos de la América. O sea, palabras de Bernardo O'Higgins. Por lo tanto... De San Martín. Estas eran de Bernardo O'Higgins a San Martín. Perfecto. ¿Ya? Los dos argumentando y sosteniendo que el que más quería que murieran era Bernardo O'Higgins, director supremo de la época. Ahora bien, todo esto está en el marco de lo que se llama la sociedad secreta de Buenos Aires. Ahí caemos en otro punto. Estamos revisando la historia de Manuel Rodríguez. Este domingo se cumplen 201 años de su muerte. Esta muerte que estamos tratando de esclarecer y aclarar. ¿Qué era finalmente esta sociedad secreta de Buenos Aires? ¿Cuál es el rol que cumple dentro de esta historia que actúa a ambos lados de la cordillera? La sociedad secreta de Buenos Aires es, digamos, esta logia mazónica que va a ser la que va a determinar el asesinato de los Carreras y también de Manuel Rodríguez. Por lo tanto, los autores intelectuales, claro, estaban en esa reunión en el Palacio de la Moneda, pero no eran los únicos, sino que también los miembros de esta sociedad secreta. Ahora, para comprender de a dónde sale la sociedad secreta de Buenos Aires, uno se tiene que remontar a 1798, momento en que se funda en Londres, bajo la dirección de Francisco de Miranda, la logia mazónica Gran Reunión de América. Esa logia mazónica lo que buscaba era la liberación de los países, digamos, de los territorios de nuestras naciones, de toda la monarquía española y instaurar todo el proceso republicano que venía de la Revolución Francesa. Esa logia estuvo integrada por eminencias que han marcado la historia de todos nuestros países y vale la pena mencionar a Simón Bolívar, Andrés Bello, Luis López Méndez en Venezuela. La integraron los argentinos José San Martín, Bernardo José Monteagudo, de quien hablábamos recientemente. Figura conspirativa clave en todo el asesinato de Manuel Rodríguez. Y por parte de Chile, entre muchos otros, Bernardo Higgins Riquelme, José Miguel Carrera, y no sigo mencionando. Bueno, de esta primera gran logia de la Reunión Americana, se desprendió en 1811 lo que se llama la Logia de Lautaro o la Logia Lautarina, que fue creada en Cádiz, España, y dirigida en su momento dado por José Guruchaga. Esa logia, creada en España, desprendida evidentemente de la gran logia de Londres, fue integrada, entre muchos otros, por Bernardo Higgins, José San Martín y Bernardo Monteagudo. Figuras que van a ser protagonistas de esta noche durante mucho rato más. En esa nueva logia o sublogia ya no estaba José Miguel Carrera, que formaba parte... No aparece, al menos no aparece que no. Puede ser que esté, pero al menos como el capítulo de hoy día, tenemos que hacer un capítulo sobre José Miguel Carrera cuando corresponda allá en septiembre. Exactamente. Los hermanos Carrera también fueron parte de la historia relevante de nuestro país, historia que es importante conocer. No debe ser optativa. Vamos a hacer una pausa y al regreso, ¿por qué se decide finalmente asesinar a Manu Rodríguez? ¿Por qué terminan tomando esa determinación? ¿Cuáles eran los conflictos que se habían generado a 201 años de su muerte? Lo recordamos esta noche acá en Mentiras Verdades. ¡Gracias! 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 lo que se llama la Gran Logia de Buenos Aires, denominada así por José San Martín. Por lo tanto, Logia Lautaro, se desprende la Gran Logia de Buenos Aires. Y de esta Gran Logia de Buenos Aires, particularmente en el año 1813, va a aparecer como un apéndice la Sociedad Secreta de Buenos Aires. Y es esta Sociedad Secreta que actúa clandestinamente al margen de las decisiones de las otras logias de las cuales dependían, que tenían una visión mucho más americanista y autocrática, con un gobierno unipersonal, gobernando prácticamente toda América, que va a ser, en términos muy claros, la responsable y la autora intelectual del asesinato de Manuel Rodríguez. En esa Sociedad Secreta de Buenos Aires, ¿había chilenos también? Sí, estaba mayoritariamente compuesta por argentinos, pero, argentinos como San Martín, Bernardo Monteagudo, Antonio Balcarce, Rudecindo Alvarado, el que lo ejecutó directamente, entre muchos otros que no menciono, pero, de los chilenos, estaba Bernardo Higgins, Ramón Freire, Juan Maquena, Juan Enrique Rosales y Enrique Sañartu. Por lo tanto, en ellos están los verdaderos responsables, bajo esta revisión histórica, de haber ordenado la ejecución de Manuel Rodríguez. Eso es la Sociedad Secreta de Buenos Aires, en la que determinó la muerte de Manuel Rodríguez. Cabemos en algo que podría ser angular para la discusión, conversación esta noche, de la cual ustedes también están invitados a participar. A ver, ¿por qué toma esta logia la decisión de asesinar a Manuel Rodríguez? Eduardo, mira, en principio uno puede decir que Manuel Rodríguez, junto con los hermanos Carreras, tenían una visión mucho más republicana, democrática, de la visión del país, y también una visión mucho más independiente en las decisiones que se tomaran, más autónomas. Respecto a la que tenía O'Higgins, por ejemplo. Efectivamente. En cambio, O'Higgins tenía una visión que sus decisiones dependían sobre todo de Buenos Aires, de San Martín, tenía una visión mucho más americanista, es decir, unir este gran ideal de Simón Bolívar, y al mismo tiempo una visión mucho más autocrática en el gobierno de la nación. Por lo tanto, eso es un principio del por qué fue asesinado. Pero para ir profundizando en esta historia, en realidad nos tenemos que remontar particularmente al 2 de octubre de 1814, momento en que ocurre el famoso desastre de Rancagua. Acuérdate que esa batalla le puso fin a la patria vieja. La patria vieja cuyo primer, digamos, gran gobernante había sido José Miguel Carrera, donde Manuel Rodríguez había sido ministro de Hacienda y de Defensa, por cierto. Bueno, esa batalla, el desastre de Rancagua, marcó el fin de la patria vieja y el comienzo de la reconquista española. Recordemos que fue clave, porque las fuerzas de ese desastre de Rancagua estaban dirigidas por Bernardo Higgins, Juan José Carrera, con apoyo de Luis Carrera, y perdieron la batalla. Y sucedió que tuvieron la primera consecuencia que todos los patriotas que estaban en Santiago tuvieron que huir hacia Mendoza. Alrededor de 3.000 patriotas se fueron, porque claro, ya venía el ejército ahora español al mando de Mariano Osorio, figura también clave en todo esto, que contra Santiago. Entonces arrancaron y se fueron todos los patriotas, junto con Manuel Rodríguez, hacia Mendoza. En Mendoza, todos ya en este exilio, en esta huida, va a ocurrir que en 1815 a los meses va a aparecer con mucha fuerza también la figura de José de San Martín, porque va a ser él el que va a llamar a la creación de un ejército libertador. Y es aquí, en este periodo llamado La Reconquista, donde la figura clave va a ser Manuel Rodríguez. Porque tan pronto San Martín inicia, bueno, toda esta creación del ejército, Manuel Rodríguez va a volver a Chile en calidad de espía. Y ese regreso a Chile va a comenzar a gestar la gran leyenda de Manuel Rodríguez. ¿Por qué? No solamente recorría los campos, las ciudades, los pueblos, buscando información sobre el ejército, los movimientos del ejército realista, sino que también, bueno, va a comenzar a disfrazarse entre las cosas más particulares que va a hacer. Se va a disfrazar de todo tipo. ¿Era un maestro el disfraz? ¿Cómo se había, cómo se ha tejido la historia? Uno puede decir que sí. Mira, se disfrazó según al menos las crónicas que se tienen de fraile y se escondió más de alguna vez en la recoleta domínica. Se disfrazó de mujer también, de peón, de gran hacendado al mismo tiempo. Y todo, todo de alguna forma con disfraces y también con una serie de seudónimos que lo hacían prácticamente invisible a las huestes también de Casimiro Marcó del Pond, el gobernador de la época. Y, mira, se le llamó entre los datos curiosos, se le llamó Donaire. Tenía el seudónimo de Virgilio, el español, Chan Caca, Chispa, Alemán, Kíper, entre muchos otros. En una ocasión también se cuenta que fue el mismo Manuel Rodríguez vestido de peón prácticamente que le habría le habría abierto la puerta de la caleza del carruaje de Casimiro Marcó del Pond, le bajó por otro lado, le extendió la escalera para que bajara y habría bajado Marcó del Pond. Abierto todo esto con el disfraz de Manuel Rodríguez. Se cuenta también otra historia porque lo perseguían y en un momento dado él se hizo pasar, digamos, se puso él voluntariamente en un cepo, así como que se estuviese prisionero. Entonces pasaron, ah, este está prisionero. Entonces pasó Manuel Rodríguez de alguna forma bastante, bastante desapercibido de todas estas cosas. Otra de las temáticas que envuelven la historia y el mito de Manuel Rodríguez es la popularidad que tuvo en nuestro país en su momento. ¿Pertenecía él, Manuel Rodríguez, digo, a las clases bajas de nuestro país? No. Manuel Rodríguez era un aristócrata y también fue abogado. Por lo tanto, ya el oficio de abogado era muy relevante. Acceso a la cultura, por lo tanto, habla de una situación a pesar de que la historia oficial lo llama un tinterillo, un guerrillero, un... Bueno, sea lo que sea, pero no. Era, incluso vivía cerca de los Carreras, por eso también participaron en la patria vieja, en el gobierno, o sea, se conocían. Pero, él fue popular en las clases bajas y particularmente la aristocracia chilena de la época y las clases medias no le gustaba mucho Manuel Rodríguez. Y me permito también sacar acá un documento que es una carta de Manuel Rodríguez porque en realidad bueno, todo lo que él hacía lo hacía por la patria y todo este rechazo de la aristocracia de las clases medias le significó ser bien crítico con estas clases. Y hay un documento muy brevemente que lo leo porque hace una radiografía de las clases chilenas y que si uno lo lee es válido hasta el día de hoy le gusta a quien le guste y le disgusta a quien disguste. Pero estas son las palabras de Manuel Rodríguez en una carta al general José San Martín del 23 de enero de 1816 que dice lo siguiente respecto de los chilenos que son tinta de Manuel Rodríguez. Los chilenos aristócratas no tienen amor propio ni la delicada decencia de los libres. La envidia la emulación o copia baja y una soberbia absolutamente vana y vaga son sus únicos valores y virtudes nacionales. Parecido a lo que ocurre ahora en este país. El pueblo medio es infidel de todo quiere sacar lucro pronto en todo meterse y criticarlo pero torpemente con borrachera con desbarato y sin utilidad los artesanos son la gente de mejor razón y de más esperanzas. La última plebe tiene cualidades muy convenientes pero anonadada por constitución de rebajísima educación y de sistema general que los agobia con una dependencia feudataria demasiado oprimente se hace incapaz de todo y si no es mandada con el brillo despótico de una autoridad reconocida. El clamor general del campo su pobreza y su desesperación no tienen primeras. Desde el centro de Santiago puede mirarse el estado de todo este recinto por lo tanto fíjate lo que dicen clases altas sin sentido patriótico copiándolo de afuera las clases medias ahí nomás y la esperanza según Manuel Rodríguez en las clases más populares más desposeídas más pobres de nuestra nación cosa que hay que tomar en cuenta hasta el día de hoy. Recordemos que esta lectura que acaba de hacer Doctor File está inscrita en este libro de Guillermo Parbex llamado Quién asesinó a Manuel Rodríguez de ediciones B que está mostrando ahí Doctor File que es un documento un testimonio muy interesante de poder compartir junto a todos todos ustedes ahora Eduardo primero fue espía por lo tanto Manuel Rodríguez viniendo desde Mendoza hasta acá y con esto del maestro del disfraz y fue como lo vamos a ver exitoso en el espionaje pero en un momento dado su misión cambió y se va a transformar realmente en un guerrillero ¿en qué momento se transforma en un guerrillero Doctor File? en eso de 1815 1816 después de haber espiado los movimientos de las tropas y del ejército español va a tomar la misión de transformarse en un guerrillero en establecer prácticamente una guerra de guerrillas que buscaba sobre todo debilitar al ejército español para la llegada pronta del ejército libertador desde los Andes y de hecho él hacía montoneras las montoneras es un ejército irregular sin bueno sin la preparación profesional que tienen los ejércitos sobre todo los post revolución francesa sino que eran personas que se juntaban en ciertos pueblos lo acompañaban y ejecutaban también acciones militares muertes y todo bueno lo que una guerra una guerra de guerrillas y así fue como Manuel Rodríguez bueno fue muy eficaz en desbaratar a muchas guarniciones españolas en Curacabí Melipilla San Fernando Talagante Al Hueco de Egua y numerosos otros lugares es así por lo tanto que Manuel Rodríguez se va a transformar en una leyenda popular no solamente por sus disfraces sino que también por su combate contra las huestes realistas a tal grado llegó a tener un apoyo tan importante de redes mucha gente lo apoyaba no lo delataban por cierto destaca también una figura de esta de esta rebelión que se llamó José Miguel Neira dentro de estos grandes caudillos de estas guerras de guerrillas incluso se dice que en toda esa época antes de la llegada del ejército libertador Manuel Rodríguez viajó como 10 veces de vuelta a Mendoza y volvió sin ningún problema y a tal grado que Casimiro marcó del pon cuando vio esta figura Manuel Rodríguez se transformó en la pesadilla del gobernador gobernador que tenía como su brazo más importante y armado a Vicente San Bruno él el que perseguía a Manuel Rodríguez por todas partes y no lo encontraba y a tal grado que Casimiro marcó del pon ofreció una recompensa de mil pesos por la cabeza de Manuel Rodríguez vivos o muertos ofreció en un bando también que todo aquel que lo delatara iba a recibir una amnistía general de todos sus crímenes y así todo no fue delatado Manuel Rodríguez asimismo llegó a tal la desesperación de Casimiro marcó del pon por lo que hacía Manuel Rodríguez como lo dijimos figura clave en la independencia de Chile y en la reconquista que Casimiro marcó del pon prohibió cabalgar entre el río Maipo es decir aquí en Santiago y Talca nadie podía cabalgar nadie podía cabalgar de exclusión terreno amplio muy amplio y lo prohibió y requisó a todas las cabalgaduras que andaban por ahí todo con el objetivo de acabar con Manuel Rodríguez y no lo pudo Manuel Rodríguez una figura icónica de la historia de nuestro país a quien vemos ahí en imágenes con su calavera de este usar de la muerte cuya historia que estamos develando esta noche acá en Mentiras Verdaderas ¿por qué Manuel Rodríguez Doctor Fáil es una figura clave en este proceso conocido como la reconquista de Chile? Manuel Rodríguez es clave por una razón muy relevante él logró con todas sus acciones militares que el ejército español no se mantuviese unido y se disgregara ese hecho fue en gran medida causa del triunfo que vamos a ver a continuación porque mira hay una norma en aquellos ejércitos antiguos una norma un principio del triunfo es que el ejército no se separe es decir atacar en bloque siempre y eso era determinante para los triunfos durante muchísimo tiempo desde incluso cuando llegaron los españoles con con Lautaro Lautaro lo que hizo fue disgregar al ejército español entonces no tuvieron apoyo lo mismo ocurrió en este caso con Manuel Rodríguez y es así que el 21 de enero de 1817 gracias a esta dispersión del ejército español realista el ejército libertador proveniente de Mendoza va a comenzar el cruce de la cordillera de los Andes imaginen ustedes lo que era el cruce en aquellos años de algo que siempre ha sido complejo un verdadero muro que nos divide y separa de nuestra hermana nación argentina ¿cómo fue ese cruce doctor Fay desde los Andes desde Mendoza a través de los Andes a Paragón nuestro país? y un calificativo más también a Manuel Rodríguez muy querido por el ciudadano común y corriente chileno fue querido Manuel Rodríguez como ninguna otra figura de la independencia ahora bien claro gracias a lo que había hecho Manuel Rodríguez dispersó el ejército español no solamente por el espionaje sino que por el contraespionaje es decir le decía a los mismos españoles que la entrada del ejército iba a ser por tal zona por otra zona entonces el ejército efectivamente y en el momento de ese 21 de enero de 1817 el ejército libertador va a comenzar a ingresar desde la cordillera por seis puntos distintos que del país va a ingresar por Copiapó un contingente para tomar Copiapó por el paso Eguana para tomar La Serena y Coquimbo por todo lo que es Talca y Curicó van a entrar 150 soldados a los cuales se va a unir Manuel Rodríguez por cierto por el cajón del Maipo entraron 170 soldados que aparentaron ser la la digamos la avanzada del ejército y la mayoría del ejército porque todos estos ingresos fueron de 170 soldados la mayoría del ejército libertador entró por el paso Uspayata en Portillo donde venían 1700 soldados y José de San Martín y Bernardo Higgins entraron por el paso Los Patos y con 3.000 soldados Eduardo todo eso fue en gran medida gracias a Manuel Rodríguez y aquí hay una tremenda controversia sobre los números para variar porque ¿cuántos soldados tenía el ejército realista acá en Chile? ¿cuántos soldados tenía el ejército libertador? si esto es así el ejército libertador tenía unos 5.000 soldados pero la historia oficial dice que los pobres españolitos acá tenían 2.000 soldados cuando otras cifras hablan que tenían 9.000 soldados y que esos prácticamente 4.000 soldados se digregaron en las diferentes partes de la frontera y que 5.000 habrían quedado precisamente en los Andes al mando de Rafael Moroto otros dicen que 2.000 mira no se van a poner de acuerdo nunca pero lo que en lo que si hay acuerdo es en lo que se va a detonar con el ingreso de los chiles digamos del ejército libertador que va a ser la batalla de Chacabuco ahí en Colina a 55 kilómetros de nuestra capital exactamente donde hay un monumento hay una figura que recuerda los campos donde se desarrolló esa batalla esa batalla va a ser también clave porque como todos sabemos se van a enfrentar las fuerzas de San Martín el primer gran enfrentamiento San Martín O'Higgins contra Rafael Moroto y ahí no uno sabe eran 5.000 los realistas unos dicen que 2.000 el ejército chileno unos 5.000 pero sea lo que sea van a rodear a todo el ejército realista y les van a dar una de ellas con el triunfo del ejército libertador 12 de febrero 12 de febrero de 1817 esta batalla de Chacabuco Eduardo también fue clave en toda esta reconquista porque ahí comienza de alguna forma ya las batallas más fuertes pero ¿qué va a significar? va a significar que primero al conocer el triunfo Manuel Rodríguez estaba en San Fernando por lo tanto estaba cerca de San Fernando con sus ejércitos se tomó San Fernando Manuel Rodríguez ¿ya? pero inmediatamente va a generar toda una estampida realista desde Santiago perdió el ejército realista y todos arrancaron Casimiro marcó del PON gobernador tomó carruaje arrancando despavorido con rumbo al paraíso y todos iban con rumbo al paraíso a tomar barco para llevárselos a Lima como habían huido los chilenos a Mendoza en su momento tras el desastre de Rancagua esta vez ellos hacen lo propio pero tratando de encontrar los barcos para viajar hasta España y Casimiro marcó del PON en su carruaje arrancando se supo esto San Martín le pidió a una montonera de Manuel Rodríguez que lo tomara preso y efectivamente lo tomó preso en la hacienda Las Tablas ahí en Quintay junto con un teniente coronel un coronel y el fiscal fue tomado preso el gobernador Casimiro marcó del PON quien fue llevado a Mendoza después a San Luis y terminó su vida en la prisión de Luján donde adquirió tuberculosis y murió en su celda el 19 de mayo de 1819 a la edad de 54 años por lo tanto son las consecuencias de esta batalla de Chacabuco ahora al mismo tiempo Eduardo fue tomado prisionero Vicente San Bruno el brazo armado de Casimiro marcó del PON el que perseguía a Manuel Rodríguez el que claro efectivamente fue juzgado por la muerte de 24 personas porque claro en todas estas andanzas durante años detrás de Manuel Rodríguez ejecutó a muchos patriotas también este hombre y fue fusilado en la Plaza de Armas de Santiago el día 10 de abril de 1817 momento en que uno no tiene que olvidar porque esta batalla de Chacabuco de alguna forma va a marcar el inicio de una gran conspiración contra Manuel Rodríguez ¿cómo se da esa conspiración? se va a ir dando recuerda siempre con la sociedad secreta de de Buenos Aires ellos son los verdaderos conspiradores pero digo en ese sentido que si habían tenido un triunfo militar importante gracias a la información justamente que había entregado entre otros Manuel Rodríguez gracias a su trabajo de espía contra espionaje permite que este ejército libertador cruce la cordillera y llegue hasta nuestro país está triunfo notable en los campos de Chacabuco ¿qué pasa? ¿en qué minuto este hombre se empieza a convertir en el enemigo de quienes eran sus compañeros de armas? en ese mismo minuto Eduardo en ese mismo minuto ya no solamente por la popularidad y el amor que le tenía al pueblo chileno a Manuel Rodríguez sino que O'Higgins tan pronto Manuel Rodríguez Tomás San Fernando lo lo nombra como comandante general de las armas de San Fernando sin embargo un mes después es destituido por el mismo Bernardo O'Higgins y la causa que dijo O'Higgins fue que no que había sido muy rudo con los realistas que se habían quedado en San Fernando eso no es efectivo sino que Manuel Rodríguez o sea Bernardo O'Higgins le habría pedido a Manuel Rodríguez que sea que participara en unas elecciones de representantes de la ciudad y Manuel Rodríguez dijo que no después al poco tiempo a los pocos días Bernardo Monteagudo le dijo a Bernardo O'Higgins que es conveniente sacar a Manuel Rodríguez por su popularidad por sus ideas republicanas democráticas y mucho más autónomas sacarlo fuera de Chile en consecuencia lo designaron como representante en Estados Unidos le pagaban tres mil le pagaron tres mil pesos una una mensualidad digamos un anuario también de mil pesos y Manuel Rodríguez se negó a participar de todo eso o sea de ser enviado a Estados Unidos y es aquí donde hay particularmente se reúnen Manuel Rodríguez y Bernardo O'Higgins el 21 de marzo de 1817 y queda plasmado en un registro escrito por un joven oficial José María de Cruz Prieto el diálogo que hubo entre Manuel Rodríguez y Bernardo O'Higgins se lo leo porque son son momentos claves de la historia dice así pues Bernardo O'Higgins hablando Rodríguez usted no es capaz de contener el espíritu inquieto de su genio y con él va tal vez a colocar al gobierno en la precisión de fusilarlo pues que teniendo al enemigo aún dentro del país se halla en el deber de evitar y cortar los trastornos a todo trance es aún usted joven y madurando su talento puede ser muy útil a la patria mientras que hoy le es muy perjudicial por lo tanto será mucho mejor que usted se decida a pasar a Norteamérica o a una nación de Europa donde pueda dedicarse a estudiar con sosiego las nociones de su profesión sus instituciones para para lo que se le darán tres mil pesos a su embarque y un pago de mil pesos todos los años en cualquiera de esos puntos puede ser hacer servicio a su patria y aún cuando no estamos reconocidos podrá darse después de credencial privada de agente de este gobierno la respuesta de Manuel Rodríguez en la siguiente en este diálogo usted ha conocido señor director perfectamente mi genio soy de los que creen que los gobiernos republicanos deben cambiarse cada seis meses o cada año a lo más para de ese modo probarnos a todos si es posible y es tan arraigada esta idea amida que si fuese director y no encontrase quien me hiciese la revolución me la haría yo mismo ¿no sabe que tan bien se la traté de hacer a mis amigos los carreras? ya lo sé y por ello es que quiero que se vaya fuera replicó Higgins fue entonces que el impetuoso Rodríguez le señaló bien pues pero póngame en libertad para prepararme ante lo cual el director supremo dijo no porque marchará arrestado usted hasta ponerlo a bordo del barco en Valparaíso pues estando comunicado puede hacer puede escaparse del arresto entonces lo tomaron prisionero un prisionero político y lo mandaron a Valparaíso para poder para poder enviarlo fuera de Chile sin embargo Manuel Rodríguez y su astucia se escapó se escapó y en ese momento logró Manuel Rodríguez tener reunirse con San Martín y es aquí donde comienza también bueno otra parte de la historia Eduardo pero fíjate tú cómo es el escenario prisionero fuera un prisionero político representante sin embargo bueno se va a reunir con San Martín y esto también es bien importante porque con San Martín hay un diálogo y ese diálogo Eduardo ese diálogo aparentemente digo aparentemente va a aparecer en la historia un San Martín como que protege a a Rodríguez frente a la ira bueno de O'Hins lo había mandado preso se separa o sea se escapa y aparece como un San Martín que va a proteger en un principio a Manuel Rodríguez ahora bien es en este escenario donde hay un pequeño pero gran momento de la historia chilena porque el 12 de febrero de 1818 con Manuel Rodríguez escapado se va a firmar y se va a jurar el acta de la independencia de Chile dando inicio a la patria nueva un año después de lo de Chacau así es entonces ¿qué es lo que sucede en este momento? sucede que aparece entonces la figura de San Martín y San Martín bueno la pregunta es ¿lo protege o no lo protege? y uno puede decir en realidad Eduardo que San Martín no protegió en realidad a Manuel Rodríguez aunque Guillermo Parbex dice que sí lo protegió sino que muy por el contrario él va a de alguna forma a mantener a Manuel Rodríguez cerca no solamente cerca hasta que la sociedad secreta decidiera ejecutarlo y así es como hay una declaración de muy relevante también de San Martín de San Martín que si la encuentro ahora va a ser muy bueno y no la encuentro no la encuentro ya aparecerá estamos revisando junto a Doctor File la historia de Manuel Rodríguez una de las figuras quizás más misteriosas de este proceso histórico en Chile cómo se desarrolló su muerte ya lo vimos la mano que termina asesinando a San Martín quienes estaban detrás de esta conspiración que termina con uno de los personajes más queridos por las clases populares sin pertenecer a las clases populares pero un hombre que había logrado el cariño y el fervor por parte de las clases populares ¿qué se escondía detrás de todo esto? ¿fue realmente protegido por San Martín como se dice en este instante en que O'Higgins lo quiere mandar a Estados Unidos arrestado hasta un barco y luego dejado por allá con un sueldo para que no moleste ¿fue realmente San Martín un colaborador o finalmente se le dio un pago más bien político y un espaldarazo a sus funciones? Eduardo Realmente 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 San Martín no ayudó mucho en términos de la realidad a Manuel Rodríguez porque aquí encontré la cita una cita que le escribió San Martín el 10 de mayo de 1817 a Bernardo O'Higgins y le dice lo siguiente Se me presentó Manuel Rodríguez no me pareció decoroso ponerlo en arresto y más cuando consecuente a lo que me escribió le aseguré su persona hasta que usted resolviese yo no soy garante de sus palabras pero soy de la opinión que hagamos de él un ladrón fiel hasta que nosotros tomemos la decisión y la primera que se haga le damos el golpe en términos que no lo sienta en realidad no Eduardo solamente San Martín fue mucho más frío astuto que Bernardo O'Higgins no se hizo marchar las manos finalmente San Martín de acuerdo a lo que leemos acá porque lo pudo haber tomado prisionero recordemos que se había escapado podría haber actuado más vehementemente pero sin embargo le dice ¿sabe qué? es su tema Bernardo hagas a cargo usted decíanlo ustedes fue mucho más estratega frío y calculador a la hora de elegir el momento de asesinar a Manuel Rodríguez por lo tanto también era miembro de la sociedad secreta de Buenos Aires toda evolución cultural únicamente puede ocurrir como consecuencia de una transformación interna a la fuerza no hay que buscar la fuera de uno mismo en lo superficial o lo material únicamente a partir de la sabiduría del sujeto íntimo podremos crear una nueva visión para Sudamérica en la ciudad de la ciudad en la ciudad Cada episodio de la Escuela de la Fuerza lo vamos a dividir en dos grandes partes. En la primera conoceremos lo real y en la segunda plantearemos nuestra reformulación, nuestra visión para construir una sociedad mejor. Bienvenidos a la Academia. Sin embargo, un mes después de ello vino algo que se conoce como el desastre de Cancha Rayada. Le pregunto, doctor Fay, ¿por qué el desastre de Cancha Rayada termina sellando el destino final de Manuel Rodríguez? Sucede, Eduardo, que es el segundo desastre de Cancha Rayada, porque el primero fue el 27 de marzo de 1814. Este es el segundo desastre porque las fuerzas de Bernardo Higgins y San Martín se van a enfrentar a los realistas comandados por Mariano Osorio allá cerca de Talca en Cancha Rayada. Y van a perder los, bueno, el ejército libertador. ¿Y qué es lo que sucede? Pierde y José San Martín y Bernardo Higgins, el destino se desconoce por un par de días. No se sabe qué ocurrió. El 21 de marzo, es decir, dos días después, llegó un francés diciendo a Santiago, particularmente que se llamaba Michel Brayer, que Higgins y San Martín habían muerto. Y que todo el proceso de independencia fracasó. Sin embargo, ese mismo día, otro emisario y otro mensajero, llevó información al coronel Luis de la Cruz, que era director supremo, junto con Bernardo Higgins. Le llegó la información de que la derrota en Cancha Rayada había sido durísima, pero que habían sobrevivido bastante maltrecho los dos. Esta información se le entregó al director supremo y la supo también, ambas informaciones, Bernardo Monteagudo. Y fue Bernardo Monteagudo el que, en vez de informar a todos que estaban vivos, a mal traer, pero que estaban vivos Higgins, que mantuvo el silencio y que dijo particularmente y difundió que San Martín estaba preso y que de Higgins no se sabía si estaba vivo o muerto. Y es ahí, es decir, esta conspiración de Bernardo José de Monteagudo va a determinar que al día siguiente se organizara una asamblea o un cabildo, ¿ya? Y en ese cabildo muy importante del 22 de marzo de 1818, los que estaban ahí en Santiago en el cabildo estaban aterrorizados porque iba a venir el ejército español. Algunos dijeron arranquemos de nuevo y Manuel Rodríguez tomó la voz y dijo los que quieran aislarse a las polleras que lo hagan, en buena hora, por mi parte yo sabré cómo salvar a mi patria. Y en ese cabildo, Eduardo, por unanimidad, Manuel Rodríguez, todos pensando que había muerto... San Martín y Higgins. ...y Higgins, fue elegido director supremo de la nación, Manuel Rodríguez. Con el silencio cómplice de Monteagudo. Efectivamente. Y por algo lo hizo. El tremendo conspirador. Ese fue quizá el más grande conspirador de todos los que hay en toda esta, en esta trama de sucesos. ¿Y qué es lo que sucedió? Como director general, inmediatamente formó todo lo que se llamó el regimiento, los úsares de la muerte. Preparó a todo Santiago trincheras, abrió los arsenales, repartió armas para resistir a los españoles que venían, al ejército español. E hizo muchos discursos en Santiago. Un Santiago mucho más reducido de lo que es hoy día. Y de ahí, de ese momento, surge la famosa frase de Manuel Rodríguez, aún tenemos patria chilenos. Por lo tanto, se arman trincheras. Todo lo que es una resistencia, bueno, como podían en una desmejorada, pero con el valor y el guía y el líder de Manuel Rodríguez. Y es en este escenario, a los pocos días, cuando están preparando la resistencia, que Bernardo Higgins va a volver bastante mal herido. Y cuando ve todo este escenario y ve a Manuel Rodríguez como director supremo, dice, Este me hizo un golpe de Estado. Se ofuscó Bernardo Higgins y lo va a reprender severamente. Va a haber una discusión. San Martín, que también vuelve a la capital, va a decir, tranquilo, no hagas pública esta discusión con Manuel Rodríguez, porque él es muy popular y, bueno, ha levantado toda la resistencia que tenemos acá. Pero Bernardo Higgins ya estaba fuera de sus casillas. Y es en ese momento, Eduardo, en ese preciso momento, cuando Higgins, San Martín y todos los miembros de la sociedad secreta de Buenos Aires, va a decidir la ejecución de Manuel Rodríguez. La decisión está tomada. ¿Cómo se va a ejecutar? ¿Qué pasa a continuación? ¿Cómo se conjuga todo esto con la batalla de Maipú, ese 5 de abril de 1818, y el fin de esta guerra? Al regreso de la pausa, la última de la noche, junto a Doctor Fall. Habíamos quedado en el hecho, Doctor Fall, de la supuesta muerte de San Martín y Higgins, y cómo el Cabildo, ese 22 de marzo de 1818, termina nombrando como director supremo justamente a Manuel Rodríguez. Y al regreso, la ira de Higgins al creer que le habían hecho un golpe de Estado. Y es en ese momento donde la sociedad secreta de Buenos Aires determina, aún no manda la ejecución, pero determina ejecutar a Manuel Rodríguez. Por lo tanto, siempre recordar... Y recordar que un miembro de esa sociedad secreta sabía que no habían muerto Higgins y San Martín, como lo decíamos previamente, sin embargo mantuvo el secreto. No lo dijo, no lo contó, pudiendo haber cambiado la historia, porque si él avisaba que estaban vivos, era cuestión de esperarlos. Sin embargo, él no dijo nada, se creyeron muertos y se produjo esa elección. Su nombre, Bernardo José de Monteagudo, autor intelectual del asesinato de Manuel Rodríguez, junto a San Martín, Antonio Balcarce y el teniente coronel Rudecindo Alvarado, aparte de Bernardo Higgins y todos los demás de esta sociedad secreta. Es en este escenario donde se va a detonar la batalla de Maipú. Batalla que marca, de alguna forma, un nuevo tiempo. Porque en esa batalla se enfrentaron las fuerzas realistas, junto de Mariano Osorio, con Bernardo Higgins, por el otro lado de San Martín, y ahí, en Maipú, van a ganar, no sé, el Ejército Libertador. Decir lo siguiente también, que Manuel Rodríguez, con sus júzares de la muerte, sí batalló y peleó, según los documentos que están acá, que no los voy a leer, pero sí peleó particularmente contra el comandante Ángel Calvo y una columna de 750 españoles. Sin embargo, Bernardo Higgins dijo que no había participado de esta batalla, cosa que no responde a estos antecedentes. Lo acusó injustamente. Mira, mientras que la batalla de Maipú fue el 5 de abril, el 7 de abril, Bernardo Higgins disolvió a los júzares de la muerte. Y el 8 de abril, en Mendoza, la sociedad secreta, ejecutó a los hermanos Carrera, particularmente a Juan José y Luis. José Miguel sería fusilado después. La ejecución de ellos significó que Manuel Rodríguez tomó caballo con unos amigos y se metió en caballo al Palacio de Gobierno. Y esto le causó la ira, evidentemente, de Bernardo Higgins. Momento en que se da otro cabildo, el 16 de abril de 1818, y en ese cabildo liderado por Manuel Rodríguez le va a hacer un petitorio al gobierno de O'Higgins diciendo, poner fin a la dictadura que estaba ejerciendo, indulto a los carreristas, convocatoria a la elección de un Congreso Nacional y libertad de imprenta. Son pedidos que le hicieron. Sin embargo, dos días después, Manuel Rodríguez va a ser detenido en el Palacio de Gobierno, llevado al regimiento de los cazadores de los Andes, al mando de Rudecindo Herrera, de Rudecindo Alvarado, quien va a ser el que va a matar por la espalda con un disparo, allá en Tiltil, el 26 de mayo de 1818, a Manuel Rodríguez, a eso de las 10 de la noche. Por lo tanto, eso es un poco el escenario. Después de que sea presa, va a tener efecto esta reunión, que comenzamos el programa del 22 de mayo de 1818, donde ya Monteagudo les dice a Rudecindo Alvarado que tenían que ejecutarlo, y al poco tiempo lo ejecutan. Señalamos al comienzo de este encuentro la forma en que fue asesinado Manuel Rodríguez, un disparo en la espalda, posteriormente atacado con bañonetas, con sables, su rostro destruido, producto del golpe de los culatazos, desnudado y dejado ahí, a ver si las festias se lo comían. Pero existe otro misterio posterior, que es, ¿dónde están realmente los restos de Manuel Rodríguez? Eduardo, esta es una pregunta del millón. ¿Y qué es lo que sucedió, según lo que uno tiene que al menos observar? El 27, el 26 de mayo lo asesinan, lo dejan tirado ahí, y fue a ser descubierto por un campesino que se llama Hilario Cortés, junto con un amigo de él, que se llama Francisco José Serey, lo van a llevar el cuerpo de Manuel Rodríguez, desnudo, a la casa del juez de Tiltil, que se llamaba Manuel Valle, Tomás Valle. ¿Y qué es lo que sucede? El primero de... O sea, a los pocos días, va a llegar un amigo de Manuel Rodríguez, preguntando dónde está Manuel Rodríguez, que se llama Bernardo Luco. Le va a preguntar al juez de Tiltil, y el juez de Tiltil le va a mostrar el cuerpo de Manuel Rodríguez, y estas son las declaraciones de Bernardo Luco de lo que dio. Permito... El amigo de... El amigo de Manuel Rodríguez. Cuando retiraron la cobija con que cubrían el cadáver, su vista me causó una dolorosa impresión. Pude apreciar que no tenía atuendo alguno de su uniforme militar, ni siquiera sus botas, y estaba vestido solamente con un mantillo de lino de su ropa interior, totalmente desangrado y ensangrentado. Le noté una herida en la cabeza, que le había roto el cráneo, notoriamente causada con un garrote u otro objeto de contundencia. Tenía un corte de cuchillo o algo similar en el cuello, y varias profundas heridas punzantes en su pecho y abdomen. Al lado derecho de la espalda, entre su cuello y la axila derecha, tenía una herida notoriamente causada por un arma de fuego. Es decir, pon un disparo por la espalda. No tenía más que sus restos de ropa interior, y ningún objeto de valor, y quienes lo habían trasladado hasta ese bodegón, me juraron que ellos no le habían robado ni lo más mínimo, pues solamente les movía la compasión y la admiración que le tenían a Rodríguez en vida. Eduardo. Ese cuerpo, según lo que uno puede rescatar, fue enterrado en el piso del presbiterio de la parroquia de Tiltil. ¿Y qué es lo que sucedió? Bueno, en 1894, 76 años después, hubo una exhumación de los restos, dirigida, por cierto, por el historiador Diego Barros Arana, que no quedó muy convencido con que estos eran los restos de Manuel Rodríguez, pero sin embargo, se llevaron a la capital, y se le enterraron en el mausoleo gigante que ahora tiene Manuel Rodríguez en el cementerio general. Sin embargo, en 1984 se le hizo un análisis científico, es decir, 166 años después, a estos restos, y determinaron que estos restos, particularmente el forense Claudio Paredes Díaz, distinguido forense, en ese sentido, y perito, que era el cuerpo de los osamentas de un hombre de 50 años. Por lo tanto, uno puede decir que los restos que están en el cementerio general no son los de Manuel Rodríguez, y quizá, si esto es así, los restos de este prócer de la patria, gran héroe de la reconquista y de la independencia, aún pueden estar y podrían estar bajo el piso del presbiterio de la parroquia de Tiltil. Así que esa es la historia, y quizá todavía están ahí. Lo importante es reconocer lo que fue Manuel Rodríguez, y un poco revisar esta historia que nos compete ahora. Una historia de misterios, llena de misterios, de secretos, incluso más allá de su vida. Me parece que es muy relevante que tengamos la oportunidad de hablar de historia acá en Mentiras Verdaderas, e insisto en el punto. Hoy se conoce que la historia será optativa en algunos niveles escolares. Optativa la historia, lo que te formó, lo que hace que seamos el país que somos, lo que nos permite estar hoy. Los países que olvidan su historia cometen los mismos errores. Grave error, pretender dejar la historia como un ramo optativo en un mundo que necesita conocer sus antecedentes, porque los antecedentes de todos son los que nos permiten llamarnos chilenos. Donde no es optativa la historia, sino que es fundamental, es en la academia. Así que todos invitados a ingresar a www.dogfiles.cl, cultivar la verdad de la historia, la sabiduría y la evolución de la conciencia. Todos invitados, queridos amigos. Estimados amigos, en la antesala de este fin de semana, y como todos los viernes a partir de ahora, les recuerdo lo siguiente, el que tenga oídos para oír, que oiga y que nos es en su búsqueda el que busca. Dr. Fine. La academia busca el cultivo de la sabiduría y la evolución de la conciencia, y está compuesta por cuatro escuelas. La escuela de los ocho enigmas, la escuela de las ocho culturas, la escuela de las ocho fuerzas, y la escuela de los ocho milagros. Las cuatro escuelas se relacionan entre sí, al igual que las ocho disciplinas de cada una de ellas. Entre el ocho y el cuatro, se da la cuadratura del círculo de la sabiduría. Inscríbete en www.academia.university Nos vemos en la academia.